La primera película de esta semana es Fiesta de Navidad en la Oficina, una que yo la verdad que esperaba porque había visto todos los clips, yo por lo general trato de no ver todo, hay veces que yo tengo que subirle los clips y los trailers a Néstor en su página, entonces hay veces que hay películas que no me interesan, tipo Hobbit, sé que existían y sin mirarlos simplemente iba subiendo las cosas, pero esto la verdad que lo terminé mirando los clips y eso y me encantaban todos, al punto de que estaba esperando que salieron nuevos clips y todo fue espectacular, la película no me ocurrió. Es por el reparto. Claro, pero bueno, ¿sabés lo que me pasó? Es el mismo caso de Zulander 2, si vos ves esos clips por separado te matás de la risa y es espectacular cada uno, dentro de la película como no tiene mucho sentido y tienen que esforzar una historia, hasta esos clips que me hicieron reír por separado no tienen ninguna gracia. Igual yo saqué frases célebres de esa película, siempre que pueda sacar frases célebres a mí me conquista. Es una película con Jennifer Aniston, me encanta, Jason Bateman, miré al resto de Veloc. Ya como la tercera película que hay junto, ¿no? Sí, el que cambian, el de Switch, creo que era el de Switch. Sí, sí, ese que está embarazada. Sí, Jennifer Aniston y la otra. ¿Horrible Bosses? Ah, Horrible Boss, excelente. Y bueno, Horrible Bosses 2. Ahí va, sí, ahí está, la tercera, sí. Pero capaz que hay otro también con esos dos que... Claro, nada más que en Horrible Bosses no tienen este... Yo creo que las dos todavía no las vi. ¿No? Y me gustó la primera. No. La primera es excelente, gracias a Colin Farrell que tiene un papel. Motherfucker Jones. Ah, mi gemel. No sé si lo puedo decir. Viste, hay que seguir con la dieta. ¿La viste? Todo vuelve. No, pero él estaba medio gordo, estaba panchón. Estaba pelado. También, sí, estaba de verdad. Horrible, pero qué buen papel que hizo, fue excelente, para mí fue lo mejor de la película. Es que él es un gran actor, o sea, él ha tenido problemas. Nunca lo había visto en la comedia, sí. Claro, es que prácticamente lo hizo siempre, pero no sé qué es lo que tiene, que como que no puede llegar a la lista A, siempre se queda ahí. El bad boy, el rebelde. Sí, pero vamos allá de eso, ¿no? Porque ha tenido buenos papeles, Frank Knight, por ejemplo. Excelente, el mejor vampiro que he visto, por lejos. Pero eso no le terminó pegando a la carrera. No lo quieren, debe ser bastante odioso, lo mismo que como Russell Crowe, pero sin el Oscar, ¿no? La graba, por ejemplo, hizo The Lobster, y la película la están dando para adelante, yo no la vi, pero él no está siendo mencionado para nada. No, no lo deben de querer, debe tener algo él, esas raíces irlandesas, no pegan. Bien, tenemos las vísperas de Navidad y una oficina que trata de lanzar la mejor fiesta de todas para poder conseguir un contrato millonario que salve a Cinotec, una compañía encargada de internet inalámbrica o redes, sí, de redes. Servidores. Bien, nada, de servidores. Lo más interesante de esta película es el hecho de que tiene un reparto bastante potente en cuanto a comedia. Tenemos a Kate McKinnon, que la conocemos porque, por lo menos yo soy bastante asidua de Sardar Night Live, pero para los que no conocen, es Egon en Ghostbusters, estuvo en Mastermind, qué pena que podría haber funcionado, y no me acuerdo ahora si estuvo, no sé tanto en otra, me parece que en este último trimestre la he visto demasiado. Sí, sí, o sea, como que sí, sobre todo en Las Casas Fantasmas, pero es una tipa que a mí la verdad que... Es rara. Yo no la conocía por ser Tana de Live porque prácticamente no lo veo, pero cuando la vi en Las Casas Fantasmas me dije, esta es como la... Hermes Hudson, en la primera que era el negro, que simplemente lo tenían a relleno, acá decía, bueno, esta es la tipa que no va a funcionar. Y cuando vi la película es la más memorable. Y en esta película me pasa lo mismo, pero si a ti que primero tenían muchísimo talento que terminó siendo desperdiciado. Y una de las cosas que pasa por lo general en este tipo de películas es que improvisan muchas de las líneas y vos después ves hasta en los créditos. El final, sí. Ves que los mismos pedacitos tienen como diferentes... ¿Cómo me reí con esos créditos? El problema es que dentro de la película yo creo que como que hicieron el esfuerzo para elegir la peor versión de cada uno de los chistes. O sea, no es que elijan la mejor, sino la peor. Y eso es lo que terminó en la película. Nunca había visto algo así. Bueno, menos mal, en la sala estoy tranquila, mirando, éramos muy pocos. No sé si es por víspera de Navidad o qué. No, les contamos, cuando fuimos a verla la primera vez, llegamos tarde. Estábamos llegando tarde, la idea era ir a ver de ahí, de pesado, como 10 minutos, después terminar viendo los 10 minutos en la segunda ronda. Y la cosa es que quisimos comprar la entrada y no nos la vendieron porque no había vendido ni una sola, así que cancelaron la función. Llegamos tarde. La cuestión es que cuando me tocó ir a verla, entró una mamá con la hermana, creo, y 5 chiquilinas menores de 15. Tendrían 12, 13, como mucho. Toda la película pasé nerviosa diciendo que no pasé nada del otro mundo. Pero no pasé nada. Hay algunas escenas. Ah, hay un pecho o dos, pero no mucho más que eso. Dibujitos gráficos, algún comentario. Bueno, escena de Jason Beckman. Y cada vez que pasaba eso yo miraba de reojos hacia abajo y la madre hacía... Pero era como tenso, no sé cómo decir, horrible. Podría haber sido mucho peor. Podría haber sido peor. Sí, tanto el lenguaje como los desnudos. Es más, prácticamente hay desnudos para decir vamos a hacer la R por esto. Exacto. Pero no mucho más que eso. Igual creo que es más 15. En Estados Unidos creo que fue R. Sí, en Estados Unidos no hay un término medio. Acá como que... Lo que pasa es que acá, por más que ponga sexo, no es algo que termine jorobando la película. Es más, al día de hoy no sé qué es lo que lo termina jorobando acá en Uruguay. Creo que el lenguaje, más que no. Por ejemplo, una de las cosas que me enteré... El lenguaje que se hace difícil de traducir. Una de las cosas que me enteré. Les cuento, esto es un detrás de la pantalla. Terminé entrevistando al actor, director y guionista de Los Modernos cuando salió la película. Le hice una primera entrevista que se me jodió la tarjeta. Perdí la entrevista así que tuve que entrevistarlo de nuevo. Pero en esa entrevista original, no sé cómo sería la conversación que yo le terminé preguntando de la calificación. Y originalmente le habían puesto más 18. Y él dice que estuvo rogando, no sé qué, pidiendo por favor y se la bajaron a más 15. Y ahí lo único que tiene es el sexo. Creo que se ve ahí una desnuda en una obra de teatro, pero el resto es sugerencia. Creo que lo muestran en el trailer. Sí. Sí, también. O sea, es una película excelente. Lo felicitamos en La La Land. Yo la felicité a la directora y guionista, a Marcela Mata, porque tuvo no solamente la película Mata que hiciera este año con 15.000 espectadores, sino que rompió el récord de permanencia en los cines. Que creo que son 11 semanas. Me quedé con la duda si el récord de permanencia es total o por este año. Creo que es total. Y calculo que por ahí. Pero yo me imagino que cosas como en la puta vida tuvo que estar más. Ay, yo era muy chica, no sé. No, yo no estaba en el país. La terminé comprando en un Walmart como por 5 dólares. Y ahí fue por primera vez, pero después de dos años en inglés es tricky life. No sabía, suena tierno. No suena comedia. Claro, pero trick, trick sabe lo que es. Sí. Claro, es lo que hacen las prostitutas. O sea, acostarse con alguien siendo prostituta es un tic. Por eso tricky life no quisieron usar la mala palabra. Por eso mismo que decimos el lenguaje en Estados Unidos. Pero se ve que ahí sí tomaron en cuenta el sexo. Entonces yo la verdad que ahora no sé qué es. Hablando de malas palabras, ¿sabes de una escena de Jennifer Aniston? Que me hizo como si estuviera tomando algo escupir todo. Cuando está en el aeropuerto con la niña, yo la aplaudo. Ajá, ajá. La admiro. Y es de mis actrices favoritas justamente porque veo las entrevistas y veo las películas. Pero las entrevistas siempre se está haciendo la misteriosa. Yo no hablo de mi relación. Esto es secreto. Es perfecto. Y cuando habla de Justin me parece lo más lindo que escucho. Entonces digo, la banco. ¿Qué es Justin? Todo lo contrario a lo que estigmatizan a George Clooney. Que George Clooney era como el soltero eterno, un ganador, un winner. Y ella era como la pobre que se queda soltera. O sea, ¿por qué no la toman como George Clooney? Una genia. Pero bueno, la verdad la tormentan con el hecho de no tener hijos. Que ella no quiere hijos y dice, ah, no tenés hijos porque ya son mayor. Entonces ella la afronta de una manera que me gustan las cosas. Que dice y cómo lo justifica. Sí, no. Entonces capaz que yo te miro demasiado. O escucho a Howard Stern. Y antes le caía mal. Ahora le cae bien. O sea, se va de vacaciones con ella y todo. Pero la verdad que, no sé, como que me quedó esa impresión de que no era muy amigable. Una cosa que me llamó la atención acá son el montón de actores que hay en papeles chiquitos que prácticamente no se usan. Estoy hasta seguro que cuando filmaron la película ellos tenían un papel más grande porque no creo. Jamie Chung, por ejemplo, que la chiquita esta. No aparece. A mí me encanta y tendría que tener un papel más grande porque no creo que alguien firme por hacer un papel tan chico. El que hace de Fred, el de contabilidad. El que hace del DJ, que la verdad lo podrían haber explotado muchísimo más. Todo lo que hacía el pum 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 pum. Ya era gracioso por ese hecho. Ya tenía la voz para hacer comedia. Sin embargo, es una película que se queda en Olivia Mam, que podría haber sido cualquiera. No es algo que se haya destacado, salvo porque era una supermodelo y llegó a estar en el número 2 de las más sexy del mundo. Jason Bateman, Jennifer Aniston y T.J. Miller. Bueno, y Kate McKinnon. Era como el gran grupo de no sé cuántos actores porque por lo menos había 10 o 12 figuras conocidas de la comedia y solo pudieron explotar a 5. Forzosamente, aunque Olivia Mam no cuenta mucho ahí, ¿no? Pero por lo menos T.J. Miller, que no lo había visto tan entrado en la comedia como en Deadpool, creo que es porque Ryan Reynolds, la verdad que supera todo lo que vemos y Wilson no logra explotar la comedia como quería. En este papel sí lo vi gracioso, sí me gustó verlo. Yo lo vi más que gracioso, carismático. Sí, sí, sí. Tenía algo como que estaba muy natural en su salsa. Así que lo que no me gustó tanto quizás es ver a Jason Bateman como Michael Bluth. Que, bueno, más tarde vamos a hablar de Infiltrator con Bryan Cranston, que hoy por hoy se conoce a Bryan Cranston por Walter White de Breaking Bad. Y lo mismo me pasa con Jason Bateman. Este, cada rol que veo como Identity Deep en Horrible Bosses, The Switch, The Switch Up creo que se llama, lo veo como, salvo la película con Ryan Reynolds, The Change Up, que se vio demasiado exagerado su papel, él hace el mismo papel de Control Freak que hace en Arrested Development con Michael Bluth. Entonces eso es lo que, como diciendo, estaría bueno que saliera un poquito de esa casilla. Pero creo que la película tiene buenas escenas, logra algunas risas, para mí logra algunas carcajadas, este, por general de los mismos actores, así que no funciona tan mal como funcionó para él. Para él. ¿Puntaje? Eh, le voy a dar un 6, porque no he visto tantas comedias este año, yo no sé si es que no salió Sean Street, que ha sido de las mejores que he visto en los últimos tiempos, pero me hizo reír bastante, me hizo tentar, me hizo seguir riéndome, aunque la escena ya había pasado, me la acordaba y me volví a reír. Yo capaz que uno de los problemas que tuve es que, lo que pudo haberte hecho reír a vos, yo ya lo había visto en los clips. Claro, yo no vi los clips. Es un gran error en las comedias ver los clips, te queman las mejores escenas. Además de que me gusta que terminen con los errores, con el gag reel, me parece lo más divertido, entonces uno se va contento. Sí, yo primero estoy sorprendido que últimamente no tenemos películas de navidad memorables. No. Porque esta es como la película de navidad y no funcionó. El año pasado fue Navidad con los Coopers. No la vi. Que yo ni la vi tampoco, porque dicen que era tan mala. No me llamó la atención. Creo que el año pasado ni siquiera, o sea, el año pasado no, en 2014 no. Yo me acordé cuál, la del malo, la del Papá Noel malo. Bad Santa, pero esa no salió. No, 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 el bicho del... Ah, del Grinch. Crampus, Crampus. Crampus. Ah, sí. Crampus me gustó. Esa era 2014, 2013. Creo que el año pasado. Sí. Por lo menos. Crampus, me gustó bastante. La verdad fue simpática y daba un poquito de miedo. Nunca había visto una historia sobre esa. Claro, sí. Sí, esa también empieza como otra cosa que no esperaste. Súper comedia. Una comedia familiar y después termina lo que termina. Pero esta sinceramente fue decepcionante y hasta me la puse a pensar. ¿Cómo puede llegar a ser peor? Y lo único que se me ocurrió es sacarle los nombres que tiene. Ah, creí que era sacarle a Jimmy Chang ahí. No, pero no. Fuera de los nombres, la verdad que no es una película que fuera a recomendar en lo más mínimo. Le voy a terminar de darme un 3, porque sinceramente no me gustó para nada. Feo, creo que a Presencia Siniestra le diste eso. Es totalmente injusto. No, a Presencia Siniestra le diste un 1. Ah, bueno. Así que sí, sí. No estamos mucho peor. Pero le vi demasiados problemas. Y como es, o sea, tanto talento desperdiciado. Creo que hasta hubiera sido mejor que eliminaran esta historia central que tenían y simplemente hicieran como sketch centrados en una fiesta de navidad. Porque la fiesta está buena en realidad. Es un buen concepto. El problema es que como que tiene que haber un hilo conductor en toda la película y eso es lo que lo termina matando porque como que fuerzan la situación a eso. Y como digo, aparte de que lo que está no me gustó, es evidente que sacaron muchísimas más cosas que yo asumo que tuvieron que estar buenas. No solamente con estos actores que prácticamente no utilizan, sino que las variantes de cada uno de los chistes, yo sentí que no funcionaban lo más mínimo. Y me encantaría ver las otras opciones. Porque creo que podría haber un mejor corte de esta película que me llegara, por lo menos a conformar. Pero esto la verdad que quedó muy bajo. Así que, o sea, repasen mi pobre angelito. Si quieren ver algo que hay ahí. ¿Siempre quisiste ser parte del mundo audiovisual y no supiste cómo hacerlo? Ahora tenés una página donde vos sos el protagonista. Clasificadosaudiovisuales.com Un lugar dedicado a que veas lo que vale la pena verse. Clasificadosaudiovisuales.com Casting, eventos, compra y venta de equipamientos y coleccionables, ofertas laborales, recomendados y muchísimo más. Clasificadosaudiovisuales.com Siempre 100% gratis, siempre 100% tuyo. Clasificadosaudiovisuales.com Clasificadosaudiovisuales.com Fotofilmación 22, el origen de tus mejores recuerdos Contacto 095-20-9006 Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar Dispone también de salones multipropósito Adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno Pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco Proyectos de calidad cultural en todo el país Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios Fondos de incentivo cultural